Gracias al Taller de Música del Programa Municipal de Atención a las Personas Mayores y al Trabajo, decidido del maestro Víctor Manuel Ramírez, se está realizando un ensamble con varias canciones alusivas a la paz y el montaje del himno del programa. Veamos el informe. Desde hace algunos meses se viene trabajando con los integrantes del Programa Municipal de Atención a las Personas Mayores en un ensamble musical con canciones alusivas a la paz y el montaje del himno del hogar. Obras compuestas por el maestro Víctor Manuel Ramírez, tallerista del programa. Sí, es un proceso que salió ya aproximadamente hace un año. Venimos trabajando no solo el himno, sino canciones más. Veremos el proyecto, o la idea es grabar cinco canciones alusivas a la paz. Y el himno, el himno del hogar, pues, nace de encontrar acá personas tan valiosas, personas tan importantes como es la persona mayor, que a través de los años nos deja muchísima enseñanza, nos deja recuerdos muy bonitos. Y, pues, es como un homenaje ante ellos, ese reconocimiento de su esfuerzo, de la dedicación, el tiempo que pudo dedicarle a los hijos, ahora a los nietos y muy seguramente a los bisnietos. Es algo muy bonito, he venido trabajando, pues, fuertemente para que, si Dios lo permite, entregarle este regalo de Navidad al municipio, al programa y, desde luego, a todos los usuarios. La idea es preparar un ensamble con todos los integrantes del programa para realizar una grabación de cinco temas musicales y el himno del hogar, como homenaje a las personas mayores de Cibatén. Estamos coordinando, pues, con la Secretaría de Desarrollo Social, lo mismo que nuestro coordinador, para que, como el himno ya lo tienen todos los usuarios de todos los programas. Entonces, es para hacer este gran lanzamiento, si Dios lo permite, pues, ahorita la despedida de fin de año, donde todos a una voz, pues, darle al municipio este bonito regalo de Navidad. ¡Gracias!